Interoperatividad Interoperatividad es el foco ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo definimos interoperatividad? Si hubiese un ingeniero en sistemas, le diría que interoperatividad significa una serie de códigos, un lenguaje basal para que los programas puedan interactuar Eso es lo que dice un ingeniero ¿Dónde están los datos de salud? Los datos de salud no existen en una realidad virtual ni están solamente en uno y cero Los datos están en las muestras, en los biomateriales que ustedes tienen guardados en sus estantes, en sus cajones ¿Cómo obtenemos información de esos materiales? Y las transformamos en digitales para poder compartirla todo Esa es una tarea que tiene que ver con interoperatividad Vamos a definir interoperatividad como una capacidad de un sistema de productos de poder entenderse con otros sistemas y productos para poder trabajar en conjunto ahora y de aquí en adelante ¿Ya? Y eso es lo que queremos asociar a las formaciones de los especialistas tanto médicos como odontológicos para que podamos medir, por ejemplo, cuál es el riesgo cardiovascular que tienen las mujeres embarazadas que tienen caries Es un ejemplo específico que nos serviría para determinar algunas políticas de salud Así que, gracias El foco, las piezas Y vamos a ver cómo hacemos al Jochincarni, la brújula dorada Cómo seguimos al líder Gracias a Miguel por invitarnos y a Wilfredo también por dirigirnos en algunas ideas Yo quiero trabajar con Wilfredo en fisiopatología del cáncer Tengo algunas cosas que ofrecer y algunas ideas Este es mi punto Cómo las células cancerígenas le comunitan al nicho primetastásico Vamos para allá ¿Sí? O sale una célula cancerígena como cancerígena y se pone en el nicho primetastásico y se empieza a reproducir Esa es una visión media antigua que no necesariamente es así ¿Cómo se produce la preparación del nicho primetastásico? ¿Por qué los cánceres tienen objetivos específicos? Tengo una teoría al respecto Creo que no se necesita tener una mutación genética para comportarse como cáncer Hay fibroblastos asociados al cáncer Yo tomo muestras de los hospitales de distintos cánceres de mama, gástrico ahora, ojalá, descanse oral lo pongo en un sistema y vivo y crezco la célula del cáncer y emergen unos fibroblastos que no tienen mutación los fibroblastos no tienen mutación somática son fibroblastos asociados al cáncer pero se comportan como una célula cancerígena y no tiene mutación o sea, es decir es posible que por el plasma sanguíneo viajen a información proteica, DRNA, mensajero lo que nos mostraba Guifredo y que haga que una célula que no es cancerígena se transforme en una célula cancerígena la capacidad de migración, infiltración se puede pegar a una célula le puede basar a otra esa información y que se comporte así esa idea me llama la atención porque podríamos seguir la progresión del cáncer a través de exámenes sanguíneos y evitando que nuestros cirujanos abra los tumores para sacar una muestra que es un problema podríamos monitorear a nivel de plasma sanguíneo como es el tipo de cáncer y la evolución de sus tratamientos y eso es lo que queremos ofrecer en el sistema público pero hay que trabajar mucho secretomas ¿conocen el secretomas? o el secretomics todo en secreto ¿como son esta información que viaja por el plasma? creemos que es a través de exosomas exosomas son una serie de vesículas que llevan distintas moléculas como proteína, RNA mensajero microRNA que pueden modificar el comportamiento de otras células distantes nuestro modelo de trabajo son células mesenquimales y células cancerígenas y la interacción de esas dos células me va a poder dar con el tiempo algunas ideas para sugerirles a nuestros médicos yo no soy médico tapu soy odontólogo soy un bioquímico al servicio de los médicos y de los odontólogos pero ahora ¿qué tan complejo les parece un estudio así? tenemos que tener laboratorios autorizados sanitariamente para que puedan obtener células de los pacientes modificarlas y después implantarse ¿qué nivel de infraestructura necesitamos coordinar para eso? la universidad nos ofrece ese nivel de infraestructura solo algunos hospitales y algunas clínicas podemos interactuar con ellos olvidémonos de hacer un laboratorio fuera que permita esa interacción esos laboratorios tienen que estar dentro de los hospitales o asociados íntegramente a los hospitales investigación en salud se hace en los hospitales la universidad ya aportamos con investigación básica y eso pero la salud se hace en los hospitales las clínicas las cosas que están preparadas para ellos así que el secretoma y la secretomics con la herramienta que mostraba Wilfredo como metabolómica proteómica genómica orientada a mejorar la calidad de la atención a salud es lo que nos interesa interactuar con ustedes tenemos mucha gente distinta facultad de ciencia facultad de salud el ministerio de salud ¿cómo nos comunicamos con todos sus actores? ¿cómo les decimos nosotros como facultad de medicina como facultad de ontología ¿saben qué? nos faltan patólogos moleculares necesitamos más especialistas tanto ¿cómo las universidades aportan a esa discusión? y tienen que aportar integrando interoperando la información de gente que trabaja en moléculas ¿sí? otros que trabajan en modelos celulares en modelos animales en un individuo hasta llegar a la población total el director del hospital lo que quiere es que le midan el costo de efectividad de los tratamientos y con cual ustedes van a mejorar sus procedimientos y le va a salir cada vez más barato ¿cómo se hace eso? nosotros tenemos una metodología científica estadística para planear los resultados de ensayos clínicos ensayos clínicos virtuales ¿sí? donde mezclamos a la fuerza muchas veces información molecular y clínica información epidemiológica y clínica para poder tener una idea de cómo ciertas poblaciones con sus factores de riesgo van a evolucionar a determinados tratamientos a determinados materiales ¿sí? y eso queremos darlo como informe a la escuela de medicina y de odontología para que puedan implementarlo a través del ministerio de salud con los informes de la estrategia cuerdas, cuerdas, cuerdas cuerdas que sus autoridades deben conocer bien ni yo las conozco tanto ¿ya? esto implica una revolución siempre he querido ser revolucionario pero nunca me ha resultado pero le vamos a llamar la tercera revolución a usar la ciencia para ponernos al servicio de la gente que entiende los servicios los médicos y los odontólogos entienden el servicio el servicio público mucho mejor que los científicos si los científicos no se ponen al servicio va a ser difícil que podamos tener una base sistemática de esto así que esta tercera revolución que viene del Instituto de Tecnología de Massachusetts un instituto chiquitito que hay por ahí nos permite pensar como los básicos podemos aportar a este clínico que ahora tiene otras habilidades porque maneja fichas electrónicas sabe que infraestructura está autorizada tiene otras habilidades que necesitamos que las den la escuela para poder identificar dentro de todos los pacientes cuáles son los pacientes que van a recibir el mejor beneficio por tratamiento y eso ofrece en un ensayo clínico controlado así que gracias por la invitación a la fiesta pero parece un poco compleja director hay que hacer investigación en seres humanos queremos la investigación en animales y en lo otro pero hay que atreverse a llegar con la investigación a los seres humanos a la investigación terapéutica propiamente tal es un gran paso es difícil es caro así que nos gustaría que se reconocieran como aporte económico por ejemplo el tiempo de nuestros médicos en los hospitales de las enfermeras y de los que trabajan con nosotros para poder obtener estos sistemas que simplemente la universidad no los valora no vale nada los clínicos que trabajan en investigación en los hospitales vale cero no nos gusta que se hace y nosotros estamos dispuestos como científicos y académicos de la universidad ponernos al servicio de esa gente que tiene grandes proyectos entonces la estrategia para poder intervenir en los niveles de certificación laboratorios para medicina de precisión con redes nacionales de cáncer y hacer genómica patología de moléculas metabolómicas y bioactivos que necesitan investigadores como Wilfredo requiere un protocolo específico que permita esa interoperatividad que puedan conversar que la minimiza los datos como son las bases de datos donde están las puertas como fluyen las puertas quien la procesa primero eso es muy crítico tenemos problemas específicos como no sé si un cirujano le está sacando una muestra de cáncer de mama saca el cáncer de mama pero yo necesito para proteger lo único de la RNA de 22 pares de base necesito que no tenga a los 5 minutos tienen que haber pasado por 3 soluciones después de que el cirujano la saca en la operación y el cirujano está con el lente bueno con todos sus materiales no va a tomar la muestra y la va a pasar con la ¿a qué tengo que entrenar para que haga eso? porque tiene que estar adentro del pabellón o el médico o ponernos de acuerdo que alguna arsenalera va a poder tomar la cuestión lo va a pasar por 3 imagínense eso es crítico para hacer mediciones de buena calidad o sea así son las que hay que entrenar al personal y que te den infinitos permisos para poder llegar a hablar con una arsenalera que haga ese punto así que esta información bidireccional de la molécula al paciente a la cama del paciente y viceversa es lo que pretendemos generar en estos 3 años y me gustaría que se entendiera director y para todos que la interoperatividad es un proceso es una prueba de concepto que la vamos a poner a prueba en este centro y vamos a ver cuántos proyectos de investigación becas de posgrado especialidades podemos generar a través de esta unión en esta facultad de medicina y oncología ese sería un buen desafío además de las publicaciones y todo lo demás si yo ese cuenten conmigo esa es la estrategia interoperatividad y la herramienta es el protocolo un protocolo que funciona en los hospitales y en las clínicas que acepten este tipo de comportamiento pero un comportamiento totalmente chasable desde que se obtiene la muestra hasta que tenemos los diagnósticos ¿ya? ¿qué hacer? ¿cómo? modelando hay que hacer modelos me sale más natural explicarlo en medicina así que espero que ustedes me entiendan nosotros sabemos cómo funcionan los órganos digamos ¿si? ese modelo se llama modelo fisiológico funciona hace que el corazón late fluye sangre podemos medir frecuencia de la presión arterial a la entrada a la salida podemos decir si este corazón funciona bien ¿ok? ¿y cómo sabemos que funciona mal? se alteran esos parámetros es el modelo fisiopatológico si se alteran de determinados parámetros tienen distintas categorías distintos técnicos y que es el modelo terapéutico la herramienta de transformar el modelo fisiopatológico en el fisiológico de nuevo generalmente en medicina es farmacología y ustedes tienen biomateriales dentales tipo de procedimiento ¿si? esta es la creación de Ivany Marchand además de mi esposa profesora de farmacología y parte del centro también que la dosis esto está en farmacología la dosis que es función del tiempo entra en un modelo farmacocinético y farmacodinámico que nos permite modelar el proceso de enfermedad de forma del paciente individual y en una población de pacientes con factores de riesgo podemos hacerle modelos de sus intervenciones y predecir cuáles son los resultados en más ustedes van a predecir cuáles son los resultados con una serie de perillas que van a modificar la cinética la terapéutica en cada una de las fases del modelo ¿si? para los distintos ensayos clínicos eso esperamos que cuando usted quiera ir a decirle al director del hospital sabe que yo voy a ocupar este mismo material porque este es el doctor que vamos a mencionar en todo pueda presentar un modelo de cuál va a ser el resultado de aplicar esto en la política pública o privada realmente esto es creación de IVAN y también ¿cómo? hay que hacer un protocolo protocolo significa que pasa por todos los comités de ética apoyados los jefes de servicio ¿si? que dicen vamos a aplicar este protocolo durante tres años y vamos a medir la efectividad del proceso ¿qué implica el protocolo? que el jefe de servicio y el investigador a través de este protocolo que nos promete generan un acuerdo de confidencialidad ¿si? de que los datos y los procedimientos van a estar dentro de un marco confidencial y por ejemplo los investigadores no obtienen nunca los nombres de los pacientes ni información individual solo tiene bases de datos que te permiten interactuar con el dato generar información pero solo el clínico médico o contólogo es el que tiene la llave para decodificar la información eso es importante y ahí se genera una asesoría de interoperatividad la relación donde nuestros técnicos ingenieros químicos van consultan las bases de datos van al hospital y dicen ya ¿cuál es la muestra? un pedazo de tejido que está dentro de un taco de parafina y hay que transformarlo en imágenes digitales que estén asociadas a fiestas clínicas ¿cuánto tiempo requiero? ¿cuántos profesionales requiero para que eso ocurra? eso estamos dispuestos a asumir durante estos primeros años con varios apoyos de jefes de servicios al menos en el hospital Frique en el Bambiuren y en la unidad clínica odontológica que es lo que es muy interesante ¿para qué hacer todo esto? para esto el resultado de la interoperatividad es que la universidad y los campos clínicos puedan generar conocimiento en conjunto ¿si? en conjunto orientados por objetivos transversales de salud que implican medicina y odontología eso es lo que esperamos regalarles como servicio y lo que esperamos como investigadores es poder tener acceso a biomateriales registros básicos desde las proteínas pasando por a nivel celular y pasando por poblaciones de pacientes en cáncer específicamente alterar curvas de sobrevida de los tratamientos rescatar horas de vida saludable para las personas ¿si? durante el proceso de envejecimiento recordamos que envejecemos desde que nacemos o desde antes dicen algunos la integración estratégica debería ser para medicina y odontología los dos planes nacionales más importantes transversales que son el plan nacional del cáncer y el plan nacional del envejecimiento ¿si? esas son estrategias que van a ser consultadas y van a ser generadas convenios docentes asistenciales y distintas otras regulaciones que yo no conozco bien las regulaciones en odontología pero si nosotros interoperamos para esos planes nacionales vamos a atacar cosas que nos interesan a todos todos estamos envejeciendo y el envejecimiento no es una enfermedad ¿ya? así que este es el plan de la línea la línea de interoperabilidad que nosotros trataremos de impulsar aquí yo nos vine a presentar nuestras investigaciones individuales viene a presentar algo que queremos hacer con ustedes este el objetivo de integrar grupos de investigación universitaria a la red asistencial para fomentar colaboración académica y la generación de conocimiento en problemas prioritarios de salud ¿si? y el objetivo específico es implementar evaluación sistemática de las tecnologías economía y la atención de salud a través de TICS promover análisis comparativos con otras realidades locales latinoamericanas y europeas predecir competencias futuras de salud que nuestros decanos facultad de medicina facultad de odontología juntos le digan al ministerio de salud ¿saben que necesitamos que nuestros alumnos manejen nivel de información que programen ciertas cosas que analizan gráficos y que puedan tener una cierta importancia política a través de los informes que ellos generan hay gente muy capacitada que no tiene como comunicarse con esta autoridad repartar la investigación sobre la desigualdad en salud ustedes tienen una clínica que es fabulosa para poder estudiar eso sobre todo por su disciplina y la colaboración que han tenido con toda la gente por solo la existencia de eso y evaluar soluciones a través del aseguramiento de la calidad ojo ojalá que les guste mi presentación y quieran trabajar con nosotros pero vamos a terminar chocando en algún momento todos los grupos asociados a calidad que pretenden calidad terminan chocando es normal y es parte del proceso por eso los que trabajamos en esto sabemos que sin llorar hay que mejorar la calidad de los sistemas y hacer que funcione en el otro nivel así que pretendemos en resumen para terminar tener una visión real de Chile el chilenoma no sé si quieren pero poder transformarlo en información virtual que nuestros alumnos puedan utilizar y que hagan experimentos experimentos clínicos pero hicimos no les vamos a prestar a la gente les vamos a prestar un avatar un avatar digital de lo que sería un chileno pero que se va a alimentar de estadística nacional demografía mortalidad por causas que se va a alimentar de la información real y el SICOM le va a dar información individual para poder predecir resultados de cosas tan multidisciplinares y multisectoriales y trans vamos a ser trans multisectoriales multisectoriales eso es interesante a través de ensayos clínicos virtuales porque esto de los investigadores que vienen encerrados y que manejan las distintas disciplinas esto es un mito no existe nunca existió en realidad no existe el método científico falso solo existe la experiencia científica si usted no se da la oportunidad de hacer ciencia no va a tener ninguno lo que existe es la colaboración y la cooperación pero en el sentido no chileno de cooperar esperamos hacer esto y nos ponemos a su servicio gracias por invitar gracias por invitar